Se repite la historia en menos de una semana. Primero fue en Santiago de Chile, donde las autoridades abatieron a dos leones de un zoológico para rescatar a un joven que entró a la jaula de los animales. Este fin de semana pasó algo parecido, pero con circunstancias diferentes, porque se trató de un niño quien accidentalmente cayó a la piscina de un gorila. Danai Rivero nos explica qué fue lo que pasó y la controversia que siguió a los hechos. Momentos de tensión se vivieron en un zoológico de Cincinnati, Ohio. Un niño de cuatro años de edad se resbaló y cayó a la piscina de un gorila. El pequeño permaneció por varios minutos junto al animal. Mientras la madre del menor le hablaba con tono de desesperación a su hijo. De repente el gorila realiza un movimiento inesperado. Toma al niño por una de las piernas y lo arrastra por el agua hacia el otro lado de la piscina. Quienes estuvieron allí relatan lo que se vivió momentos antes del incidente. El niño le decía a la madre que quería entrar al agua, pero ella le dijo que no. Ante lo sucedido, las autoridades decidieron tomar acción. Dispararle mortalmente al gorila arambe de 17 años y que pesaba 400 libras. Esta decisión rápidamente generó reacciones en las redes sociales. Algunas personas responsabilizan a los padres del menor por negligencia. Otros sugirieron que se le debería formular cargos por lo sucedido y hasta crearon una página web donde en menos de 24 horas recopilaron más de 8000 firmas para hacerle justicia a Arambe. Pero los funcionarios del parque explican por qué determinaron dispararle al animal. No se le puso el tranquilizante porque se encontraba en una situación muy agitada y un tranquilizante se demora demasiado en hacer efecto. El niño no fue atacado, pero cualquier cosa hubiera podido pasar en una situación como esa y estaba en peligro. Mientras en el zoológico los visitantes dejan flores en memoria de Arambe que murió un día después de su cumpleaños. Acto seguido del impresionante incidente, el menor fue transportado al hospital sin heridas severas. Aún la familia no ha sido identificada, por su parte el zoológico hoy abrió sus puertas nuevamente. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio. Muchas gracias, Dana.